Un partido duro, pensaba, yo esperaba que ellas no estuvieran tan fuertes, pero han empezado muy fuertes y bueno, hemos empezado bastante flojos nosotros, aunque hemos ganado el primer set, pero bueno, o sea, no sé si ha sido 10-0 o así han empezado y nos ha costado mucho meternos en el partido. Y luego he hecho cambios, hemos tenido algunos altibajos por los cambios y el último set, que era nuestro, pues hemos cometido varios errores al final y lo hemos pagado. Así es, ese quinto set, habías empezado muy bien, el equipo yo creo que ha sido la fase del partido en la que más centrado y más metido ha estado. Sí, sí, bueno, también han sido errores de ellas, pero bueno, estábamos a lo que tenemos que estar. Lo que pasa es que en los últimos puntos hemos fallado un saque, seguido la colocadora ha colocado un balón muy pegado al arde y muy bajo, error de recepción, bueno, es lo que tiene esto. Y sobre todo Iñaki parecía que con ese inicio del quinto set, pues dejabas de un lado el cuarto set que ha sido desde luego para olvidar. Sí, bueno, es en el que más cambios he hecho y la verdad es que el equipo no ha funcionado nada, ha sido horroroso. Pero bueno, también en el partido ha habido momentos que no hemos estado nada acertados y yo creo que el cuarto set se ha visto eso exagerado. Además es un partido muy regular, ¿no Iñaki? ¿Había rachas muy buenas y se combinaban con rachas de fallos tremendos por parte de los dos equipos? Sí, lo que pasa es que, por lo menos en mi lado, había mucha diferencia cuando una de las centrales estaba adelante y estaba la otra. La otra hoy no ha tenido su mejor día y se ha notado muchísimo. O sea, de hecho, en ataque creo que ha hecho dos puntos, uno porque le ha dado mal y ha caído el balón en medio del campo y otro par por encima del bloqueo a zona 6, que bueno, pero no, pero no es lo que debería aportar, debería aportar bastante más. Bueno, es lo que tiene esto. ¡Gracias!